Cuando nos va bien y ganamos las elecciones, que es frecuente, y pensamos ganar con Cristina la de octubre, creemos en el valor del pueblo, también hay que creer en la libre expresión del pueblo, en un caso como el de la ciudad de Buenos Aires, aunque no estemos de acuerdo en profundidad, y aunque también creamos que el macrismo trasviste su discurso, porque no es cierto que el macrismo está a favor de un discurso de paz, de consenso, porque Macri reivindica la dictadura, y hay cosas que se pueden consensuar, como cambiar la mano a la avenida Santa Fe, pero hay cosas que son discusiones profundas, como redireccionar la riqueza a través de las retenciones, y esas cosas, más que consenso, son reafirmaciones de un Estado garante y solidario. Así que también yo pondría en entredicho el falso pacifismo, que a veces nos vende el PRO con sus declaraciones. Vamos a luchar como corresponde, y como lo ha hecho este gobierno del 2003, para ganarlas y para revertir. Hemos revertido procesos más duros. El 28 de julio de hace unos años nos hemos rehecho, así que también tenemos la expectativa de que en la ciudad podemos hacer lo mismo. No sirve que cada uno tenga la oportunidad de decir lo que falta, y lo que falta es mayor calidad educativa, mejores aprendizajes, todos los chicos de 4 años en la escuela, después avanzar con los de 3, trabajar con los que se van de la escuela, con los que tienen en la escuela una relación muy débil, volver a miles de adolescentes que están afuera, volverlos adentro. Bueno, una, yo digo, y no me equivoco, como en otros aspectos de la vida política argentina, una épica, una epopeya para construir una sociedad mejor, y lo hacemos con la base extraordinaria de 8 años de fecundo trabajo.